Que suene lo nuevo papá Que suene lo nuevo Es el imperio de la cumbia Hoy conocido que Hoy lo escuchas con los menos buenos Mañana con todas las copias Primero con la empresa La RW Y todos sus aliados Así para el más odiado Que suene cumbia papá Hoy pesicando el perro sin cadena Con los que siguen llevando la batuta Con los que siguen llevando el manto O sea, los hijos del rey papá Que suene cumbia Ánimo burger Que suene cumbia La pura pa' ser risa Con el imperio de la cumbia Cumbia pa'l comandante Lavera y sus niños Gastón Y arroz Arroz Gastón Así lo saludan lavera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La lejanía Yandor Que vale Pinacio Parece que Llegando desde prados Con todos los pachecos Que valen los huevas Cumbia del amor Todos los que Cumbia del amor Cumbia del amor Porque se volvió El dindum de tu corazón La cumbia pa' Yandé No sé Que vale Yandé Quente cuando está contento Cuando tiene frío La cumbia pa'l escutras Cumbia del amor Ya llegó el cumbia Ya llegó el cumbia Y no No andaba afuera Andaba de parranda Quizao Pa' todos aquellos que llevan la locura a la sangre Y los locos trece Baila, goza, baila y goza 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 Con imperio de la cumbia Y los hijos del rey, papá Imponiéndolo nuevo Ay Que vale El pelo El pelo El pelo El pelo Y el cumbia 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 Cuentando las bolas Escove hasta la boca Mañana lo escuchan En las redes sociales Huele la Buda Puro fanático de nuevo Saludando a la pinche bola mayor Esa carnicería mataiguala La pura carnicería mataiguala La goma para el negro La goma para el guillo La sanitoca La pura sanitoca La lejanía tambor La goma para muchos Y todos sus pequeños La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye El ding-dong de tu corazón Y el mío porque no se oye Cuando canta, cuando está contento Cuando tiene, 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 tiene